¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. Hoy tenemos a una invitada que viene desde Alemania y que nos va a contar su historia sobre cómo ha aprendido español, también por qué vive en México, qué le hizo quedarse en mi país. Y bueno, seguramente vendrán muchas historias interesantes, así que les quiero presentar a Alicia. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Feliz martes, hermoso día, estamos súper bien. Sí, perfecto, muy bueno, muy bien, qué bueno escucharlo. Pues mira, yo en este podcast la verdad es que no sé mucho de ti, o sea, no pude como encontrar muchas cosas en tu perfil y así, entonces va a ser muy interesante porque empiezo desde cero. Salí de sorpresa, ¿ves? Exacto, y quiero empezar por eso, o sea, tú ahora vives en México, ¿qué te hizo llegar ahí? Sí, yo llevo, voy a cumplir 16 años este año en México, y creo que sí me vine al 100% por el mar para empezar. Yo desde chiquita siempre quería vivir en la playa, y cuando me llevaron de hecho a la República Dominicana, la primera vez a los 16 años, dije que voy a vivir en la playa, y de ahí ya vine a México, ¿cuántos años tenía? 23 años. Y conocí a México y sus playas, el calor, y dije, aquí soy, aquí me quedo. O sea, tú primero llegaste a la República Dominicana, y después. Sí, ahí fue como cuando encontré el amor a la playa. Ok, ok, ok. ¿Cuántos años tenías? Encontré un país. Tenía 20, en la República Dominicana tenía 16 años. ¿Y cuando llegaste a México? Y de ahí ya toda la meta fue irme con mucha playa y sol. Y a México llegué con 23 años de conocerlo, a los 24 me mudé. ¡Órale, qué bien! O sea, entonces tú llegaste a los 23, regresaste a Alemania, me imagino. Sí. Ok, ok. A trabajar. Y estando en Alemania estabas trabajando ese año y decidiste, bueno, renuncio, me voy a México. ¿Cómo fue eso? Sí, cuando regresé a mis 23, sí, ahí hice la decisión que me voy a vivir a México. Pero obvio no tenía dinero, jovencita todavía. Bueno, ahora los de 23 se ganan muchísimo dinero. Pero a mí edad no fue así. Así empecé a trabajar muchísimo en todo lo que pude. Y nueve meses más tarde, ya, agarré mi vuelo y me vine a México. En ese momento, en Alemania, ¿de qué trabajabas o estudiabas? ¿Qué hacías? Trabajaba de diseñadora gráfica de 8 a 4 y después en un bar. ¡Órale! Hasta la 1 de la mañana. ¿Y tú trabajabas, o sea, todo el día por eso? ¿Porque tú querías irte a México o a eso era parte? No, para México. ¡Órale! Y normalmente solo trabajaba de diseñadora gráfica. Cuando ya sabía que quiero dejar el país y ya empecé a trabajar en ese bar. Y ya trabajaba 7 días a la semana, 24 horas al día. Oye, eso se me hace muy interesante porque hay mucha gente que a veces... A ver, yo también me mudé de México. Yo no vivo en mi país. Y no es una decisión fácil. Sobre todo cuando no tienes... Bueno, en tu caso, ¿no tenías a una persona que fuera la razón de irte ahí? ¿O tenías amigos? Bueno, como vine a México 3 meses. Así sí, ya conocía a mucha gente. O sea, 3 meses en México conoces medio mundo. Pero no tenía gente así de corazón y que confío ya. Claro, o sea, tú te fuiste totalmente por la playa. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? ¡Wow! Y por ejemplo, o sea, solamente no me digas el número exacto, pero por poner un ejemplo. En ese momento, ¿con cuánto tú dijiste? Bueno, con este dinero ya me puedo ir a México. O sea, como más o menos entre qué rango tú dijiste ya puedo irme. Sí, yo de hecho no tenía como un número fixo que necesito lograr conseguir para poder irme. Pero logré conseguir 12 mil euros. Ok, ok, ok. Sí, con este me fui. ¡Wow! Y me lo gasté todo. Y desde que llegaste a México y ya empezaste a vivir y luego que... O sea, una vez que llegas, estás en la playa, tu sueño y todo eso. ¿Cómo empiezas a buscar una forma de, de verdad, quedarte en el país? Porque una cosa es llegar y otra cosa es quedarte ya, de verdad. Sí. Pues lo bueno es que tenía esos 12 mil euros ahorrados. Así tenía tiempo para colombiar todo el tiempo. Y aprender español, yo me la dediqué todo el primer año. Si no sabías español, no podíamos ser amigos. Yo no entendía nada. Pasé mucho tiempo con gente sin entender nada. Pero así aprendí español bastante rápido. O sea, tú no estabas conmiente que hablaba inglés. No, en primer año no. No, porque si no, nunca voy a aprender español. Sí, claro, claro, claro. Y cómo fue ese proceso para ti? O sea, llegaste, ¿tomabas clases? Los primeros, un mes tomaba clases. Ok, de acuerdo. Y ya después todo fue conversación con la gente, ¿ok? Conversación, salir de noche, ir a los bares, tomarme uno u otro. En esos tiempos todavía tomaba cuba libre. Ok, ok. Ya lo cambié por el mezcal, no se preocupe. ¿Y qué tal? ¿Es verdad eso que dicen que el alcohol te ayuda con la fluidez? ¿Qué tal? Pues seguro que sí, porque te quita eso de andar tímido y tener miedo de hacer un error. Nada más hablas y hablas y eso ayuda muchísimo. Totalmente, ¿no? O sea, a ver, no es que yo recomiende, tomen alcohol para hablar español, pero es verdad que el alcohol en ese momento te deja ver que la única razón por la que no practicas o hablas es porque tienes miedo, ¿no? Esa es la única razón. Exacto. Tienes que aflojar la lengua. Exactamente. Y es que el alcohol te ayuda. Y tú pareces una persona muy extrovertida. O sea, ¿dirías que eso te ayudó a lograr la fluidez? Seguro, porque hablaba pues con muchísima gente. Pero también en México, si no eres extrovertido, la gente habla contigo. Sí, sí, sí. Un poquito de México, sí o sí me has hablado. Si no te cierras en tu casa. Sí, totalmente. Te hablas mucho miedo. Y tú consideras que tienes una personalidad alemana, o sea, o cambiaste cuando llegaste a México. ¿Tú siempre has sido así? ¿Cómo es esto para ti? Yo creo que siempre fui así, pero no lo pude vivir. Y ahora sí, ya lo puedo. Porque realmente ven medio raros y eres como muy alegre. Saludando a la gente en la calle, se confunde la gente. Como, ¿por qué me saludan? No te conozco. Así de verdad. Y en México puedes saludar a alguien random en la calle, ¿no? Y no pasa nada. Sí, en México haces amigos en el Superche, en el colectivo, en donde sea, pues. Claro, claro. ¿En qué parte vives de México ahora? Puerto Escondido. Ajá, ok, sí, sí, es verdad, es verdad. Oye, qué bueno. A ver. El pueblo de Puerto Escondido. Puerto Escondido ya se ha vuelto muy popular. Hace 10 años no era así. Pero hoy la gente se va allá, se va a las playas de Oaxaca. O sea, para ti como extranjera, que ya vives ahí y que te has adaptado muy bien, ¿qué es lo que te sigue atrayendo de Puerto Escondido a pesar de que ya hay mucha gente? Pues yo ya hice mi negocio aquí, mi estal, ya tengo muy buenos amigos. Amo el pueblo, a pesar de estar tan embatido. Pero sí lo amo, lo sigo amando. ¿Sabes cómo cuántas personas viven en Puerto Escondido? No sé, eh, pero por lo menos 80 mil, ¿no? Ok, no sé, la verdad, pero... Ni yo, eh. Sé que cuando yo vivía en Mazunte hace como 12 años eran como 40 mil. Ajá, ok. Ahora seguro ya son el doble o más. Y sí se nota mucho, o sea, por ejemplo, tú vas por la calle y te puedes dar cuenta, ah, ellos no son mexicanos. Sí. ¿Sí? Sí, se nota todo. No se nota cuáles son los locales de aquí, cuáles son los chilangos, los oaxaqueños, los extranjeros, brillan. Ok, ok, ok. Y entonces dices que tú empezaste, bueno, tienes un negocio en México. Sí. ¡Órale! Hostal. Ah, qué bueno, qué bueno. Y entonces... Diabo Novo. ¿Cómo se llama? Diabo Novo. Diabo Novo. Y... Nos visites. Gracias, gracias. Bueno, bueno, Puerto Escondido, eh. Sí, sí podría llegar, ¿eh? Así que... ¿Cómo es? Y entonces, ¿cómo empiezas tu negocio? Digamos que esto ya es, pues, una parte muy importante en tu vida porque es para quedarte en México, ¿no? ¿Cómo empiezas esto? Claro. Pues mi negocio empezó 2010 en Mazunte. Ajá. Ahí fui de turista viajera a conocer Mazunte y había un hostal que se había quemado y el dueño estaba buscando a alguien que le ayude a reconstruirlo y él pagaba toda la construcción, pero necesitaba gente, pues, que tenga la idea y que mete color al proyecto. Ajá. Y eso fui yo. Órale. Y así empezó el hostal. Ah, ok. O sea, tú te asociaste con ese señor. Bueno, yo le rentaba luego la casa. Ajá. Tú, demasiado. El señor de Mazunte, pescador, como no era muy lo suyo eso. Ok, de acuerdo. Pero entonces tú eras en Mazunte y después lo trasladaste a Puerto Escondido o abriste otro hostal? Abrí otro. En Mazunte se llamaba todavía la isla y ya en Puerto Escondido empezó Bonobo. Ok. Ah, muy bien. Mazunte fue la práctica. ¿Operas el negocio actualmente? Sí. Muy bien, muy bien. Y qué tal? Estoy en cargo. ¿Qué es lo que más te gusta? Estoy súper divertido la gente. Y yo soy un social butterfly, la mariposa social. Ah, muy bien. Te gusta hablar con la gente. Sí. Oye, qué bien. Pero tú... Es un negocio súper divertido porque todo el tiempo cambia. Oye, volvamos a la parte de tu español. O sea, ¿cuánto tiempo dirías que te tomó de... Bueno, cuando llegaste a México, ¿hablabas cero español o ya hablabas un poco? Cero. Bueno, solo las groserías me enseñaron, obvio, antes de llegar. Ajá. Ah, bien, bien. Lo esencial. Lo esencial, sí. Y te vi una cerveza, pero ya nada más. Y entonces, ¿cuánto tiempo dirías que te tomó de empezar desde cero hasta que te sentiste cómoda con el idioma? Después de un año empecé a trabajar ya como de mesera y bartender, ya me pude comunicar, pero de cómodo, cómodo, creo que tal vez dos años. Bueno, bastante bien. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. No, a ver, dos años, sentirte ya cómoda y todo. A mí me parece un tiempo... A ver, no es corto, pero es perfecto, ¿no? Sí. ¿Y recuerdas qué era lo más difícil en esos dos años? El ser y estar. Eso te activo. Claro, claro. Sí, entender el ser y estar es muy intenso. Pero, ¿podrías entender a la gente antes que hablar o qué fue primero para ti? Sí, primero entiendes. Eso sí o sí, ¿no? Mucha gente luego dice que habla más de lo que entiendes, pero eso no tiene ninguna lógica. Claro, claro. Tienes que primero entender y luego hablar. Bien, bien, bien. ¿Y qué dirías? Si pudieras darle un consejo a alguien que está empezando a aprender español, ¿cuáles dirías tú que son las tres cosas que esa persona debería hacer? Yo lo que hice es que no me volví loca con intentar estudiar todos los días, una, dos, tres horas o algo. Dije, bueno, mientras todos los días aprendo tres palabras nuevas, 50 más mejor, pero por lo menos tres todos los días. Luego diez minutos de alguna gramática es la que más me antoje ese día. En ningún sistema tenía yo. Y sí, todos los días hablar con la gente. Y sí, luego te da como... A mí me da mucha pena hablar con extranjeros que hablaban muy bien español o con los mexicanos, obviamente, porque también es súper fluido. Pero luego fui, por ejemplo, al súper y con el que te pones las cosas en tu bolsita. Sí, 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 claro, claro. Con gente como que con ellos me daba menos pena. Y con ellos luego me echaba mis chalas. Como búsquete gente que no te impone tanto. Como no vayas a hablar con el doctor que está todo... Habla con alguien que, no sé, el chico de la seguridad y échate ahí tus chalas. Sí, claro, con alguien que no te vaya a juzgar, ¿no? O sea... Sí. Claro, claro. Ah, muy bien. ¿Usabas alguna, no sé, aplicación, algún canal de YouTube en especial que te gustaba ver? No sé, algo así. Yo aprendí con Langenshire Libros, de la old school. Ok, ok. Ah, muy bien. Sí, yo no estoy muy conveniente de esas aplicaciones. Y ahora que la gente llega a tu hostal y, no sé, algunos seguramente quieren quedarse a vivir en México. O sea, tú ves... O sea, tú ves en general que la gente en Puerto Escondido, los extranjeros, aprenden el idioma, se adaptan a la cultura, o no mucho. No, no lo veo mucho. No. Antes sí había todavía gente que preguntaba por clases de español y todo. Pero ahora sí, no, siento ya. Se está pendiendo lamentablemente muchísimo eso. Hay mucha gente aquí viviendo desde años y no hablando nada. Wow. Y no les veo como con mucha actitud. Uf. Importantísimo aprenderlo, ¿no? Es triste. Porque, bueno, a ver, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero también tú lo sabes, si tú hablas el idioma en donde vives, pues tu experiencia es mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Conectas súper diferente con la gente. Y también es un respeto obvio al país, que si ya te decidiste quedarte aquí a vivir, quedarte varios años, pues ahí sí ya te toca sí o sí aprender el idioma. Totalmente. Sin opinión. Sí, sí, sí. No decimos nada. Oye, vamos con unas preguntas rápidas que te quiero hacer. Bueno, son preguntas rápidas mías, pero tú puedes responder lo que quieras. Entonces, dime tres cosas, puede ser lo que sea, lugares, comida, lo que sea, que te encanten de México, como tu top tres de cosas. La ciudad de Oaxaca para comer. Las playas de Puerto Escundido antes de la pandemia. O también, obvio, la balandra en Baja California, que hermosísima playa. Y todo México D.F. para comer, divertirse y todo. ¿Quieres un restaurante en especial? Bueno, Casa Oaxaca me encanta en Oaxaca. O que te hacen la salsa en la mesa. Sí, buenísimo. Sí, la comida siente que no es como tan guau, como es como en todos los lugares de Oaxaca, todo es increíble, pero esa salsa que te hacen en la mesa. Rica, sí, sí, sí. ¿En Ciudad de México has probado El Pastorcito, el restaurante? No. No, mira, la próxima vez que veas a la Ciudad de México, ve al restaurante El Pastorcito. Te prometo que van a ser los tacos más increíbles de tu vida, de verdad. Y eso que a mí me encantan los tacos, pero solo los he probado una vez ahí y increíbles. Sí, sí, sí. Amor. Sí, las salsas lo son todos. Claro, totalmente. Y dime tres, si no puedes, dime una cosa. ¿Qué extraño es de Alemania? ¿Britzi? Los panecitos esos de San Formita, ¿ya sabes? Esa es Britzi. Y pues igual tal vez la puntualidad. Sí, sí, sí. Porque algunos se van un poco extremos aquí. Pero... ¿La cerveza no tanto? No. ¿No? Yo no soy muy de cervezas. A veces no me gusta la de Alemania porque es como muy pesada. A mí me gusta más la cerveza de aquí, más agua de cerveza. De verdad es agua, o sea... Es agua. Una buena victoria, pero igual siento... Exacto. Sí, no, tómate un Agustina de aquí con los 35 grados de puerto escondido. Ah, no. Oye, ¿y qué fue...? ¿Tequila o mezcal? Mezcal. Ah, sí. ¿Qué dices? ¿Dices mezcal? Sí. No, sí, vivo en Oaxaca, obvio. Empecé con tequila como todos los extranjeros, pero no, mezcal. A ver, últimamente se ha vuelto más popular el mezcal, pero no a mucha gente de fuera de México le gusta porque el sabor es más fuerte. Sí, es más smoky, muy ahumado. Ajá. Y vas a entender porque la michelada es lo mejor del mundo. Justamente con mi novia, la primera vez que la llevé a México, pues probó la michelada y la primera vez era como, qué asco. La segunda vez era como, bueno, está interesante, ¿no? Y la tercera ya era como, puf, está increíble. Sí, pero sí, la michelada es así. Y, por ejemplo, ¿todavía practicas el alemán a veces o no tanto? Porque mi mamá se mudó a un asunto hace nueve años también. Ajá. Así con ella sí hablo alemán o con los huéspedes, pero no mucho. ¿Y tu mamá habla español? Sí. Con ella hablo en español o en inglés o en alemán, dependiendo de lo que hablan los que están con nosotros. Oye, qué interesante. O sea, tú realmente no solo te has adaptado, o sea, realmente ya eres como mexicana, ¿no? O sea, ¿cómo lo describirías tu experiencia allí? Residente permanente. Los locales se pegan si no quieres local o mejor. No, pero creo que sí me adapté muy bien. Yo me daría aquí a veces así como, aprendí súper rápido español, pago mis impuestos porque así que todos los comentarios sepan, para decir, miren la güera y valen la migra y el SAT, yo sí pago mis impuestos, tengo mis papeles. Ah, muy bien. Aprendí español, creo que va bien. Lo que deberían hacer los extranjeros, la verdad. Totalmente, estoy de acuerdo. Muy amado a los extranjeros. Oye, y una pregunta interesante para mí. ¿Qué es más fácil, pagar impuestos en México o pagar impuestos en Alemania? O sea, el proceso, no la cantidad, sino el proceso. ¿Qué es más fácil? La verdad no sé, ¿eh? Porque en Alemania era empleada y como empleada te lo automáticamente descuentan de tu sueldo. Así no tuve que hacer nada. Y ahora sí ya tengo que estar con el contador y un show así para... Para mí ahora es más complicado aquí. Y normalmente todas esas cosas en Alemania son complicadas, pero tienen un orden más lineal que en México. Porque en México como todo el tiempo quieren hacer las cosas como no exactamente así como se deberían de hacer. Sí, sí. Es que se complica más. Sí, es complicado. Pero, y bueno, y tenía la última pregunta para ti. Que es, o sea, ¿tú ya te ves de por vida en México? ¿Así te ves hasta el final de tu vida o qué tal? Eso es mucho tiempo. Bueno, espero que sea mucho tiempo. Pero sí, México siempre va a ser a mi casa. Yo sí me puedo imaginar que me voy unos años tal vez, luego de repente a otro lado. Porque llevo 16 años aquí. Ah, ok. Ahora creo que me voy a Costa Rica tres meses. Pero sí, creo que una vez México ya no lo puedes dejar. Claro, sí, es que México, puf, te atrapa, ¿no? O sea, a ver, es mi país, pero a mí me encanta. ¿Cómo te fuiste? Bueno, pues mi novia es polaca, pero claro, México, puf, es que no se puede sacar del corazón. Y... Con la piel, ¿viste? Exacto, exacto. Oye, y bueno, la última pregunta curiosa es, pues, tú eres residente en México. O sea, tienes planes de quedarte ahí por bastante tiempo. Yo escuché que en Alemania, no sé si estoy en lo correcto, pero no se puede tener doble nacionalidad. ¿Tú estarías dispuesto a renunciar a tu nacionalidad alemana por la mexicana o nada? No. No, ok, ok, ok. Pero por el tema de los viajes y las visas y todo esto. Y si eres residente permanente aquí al final, lo único que me falta es que no puedo votar. Ah, bueno, es verdad. Sí, los demás derechos los tienes, ¿no? Sí, de hecho, sí. Y tengo mi empresa mexicana y con eso creo que voy bastante bien. Oye, qué bien, qué bien. Sí. Oye, Alicia, pues... Porque lo he pensado, pero no. Tu historia, la verdad es que es muy diferente a las de otros, ¿eh? Pero muy interesante. ¿Te gustaría compartir algo más con la gente? O sea, algún tip, algún, no sé, pensamiento o algo antes de irnos. Aprendan español, se la van a pasar tantísimo mejor en este hermosísimo país. Y los mexicanos le hablan muchísimo más si le hablas en español. Gracias por compartir eso. Exactamente, sin miedo. O con miedo, pero hazlo, ¿no? O sea... Eso. Exactamente. Hazlo igual. Bueno, amigos, pues gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti, Alicia, por compartir todas tus experiencias, bueno, tu historia. Y, bueno, te deseo mucho éxito en México. Espero que te siga yendo muy chido. Que la sigas rompiendo con tu hostal, con tu negocio y todo. Y, pues nada, ya saben, amigos, si les gustó este podcast, denle like, suscríbanse. Y nos vemos la siguiente semana con otra historia. Y con más personas que han aprendido español de manera exitosa. Para que conozcan su proceso y puedan inspirarse a través de ellos. Nos vemos. Y, pues nada, ya saben, 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 ya saben,